Aún guardo pájaros en la cabeza y algo que no se me note. Cuando enfocas toda tu expectación en alguien, yo me freno, me interrumpo el paso, me ato, me tapo la boca, me tiro de los pelos y me pego una guantá y me digo. Pero tú no te das cuenta que huyen, se fuman, se cambian del polo sur al polo norte, en un periquete o un santiamé, sin acto de anticipación, a que te des cuenta. Darlo todo en un momento es cargar demasiado peso mental a alguien que todavía no conoces. Como para querer de esa forma, conquistarle, dosifícate las ganas y si no hay cita mañana, para qué serviría derrochar tanta esencia tuya. No puedes permitir que te conozca cualquiera, siempre habrá quienes intenten querer sin poder manchar tu imagen, ni te sofoques. Sé elegante y no te bajes de nivel, alterándote. Acuérdate siempre quién eres tú y lo que vale, porque no hay precio que te iguale, porque nada ni nadie podrá transformarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video